Saludamos a doña Francisca de Caracuel, que se acaba de dar SID aquí en este bazar. 17 años ya, ¿con qué ganas se coge esto después de la pandemia? ¿Hay ganas de que un portadillo, comprar? Hay muchas ganas, sobre todo porque todo el mundo, todos sabemos lo que hay detrás de este bazar. Y hay muchísima ayuda, muchísima solidaridad y un trabajo que repercute en muchísima gente. Caritas hace un trabajo esencial en todo sitio, pero el municipio de Marbella presta una ayuda importantísima a muchas familias. Entonces todo el mundo está deseando colaborar, unos de una forma, aportando comida, aportando cosas y otros pues viniendo y consumiendo. Hoy tenemos aquí un almuerzo, vamos a almorzar en La Estrella y hay muchísimas ganas. Y 17 años. Yo quiero felicitar desde luego a toda la organización, a todo el grupo, ese grupo de personas que gracias a su esfuerzo año tras año montan este bazar y agradecerle el trabajo tan importante que hacen. Estamos en Pispina Navideña, ¿cuál sería su mensaje para estas fiestas? Muchísima paz, paz y salud. Yo creo que la salud es lo más importante y hay muchísima gente que no la tiene muy allá y eso es importantísimo. Y después, bueno, pues que haya muchísima paz. Estamos viviendo conflictos bélicos muy cercanos y que están repercutiendo gravemente en la vida. Está perdiendo la vida mucha gente y nosotros lo vemos desde televisión, desde la pantalla de televisión, pero tenemos personas afectadas y lo vivimos. Y así que yo desde luego nos centraría en eso. Paz y salud. Muchas gracias. Felices fiestas para ti. Gracias a vosotros. Felices fiestas. Aunque seguro que coincidiremos en más cosas. Venga, adiós. ¿La foto la foto? Ah, sí.